Una Indonesia descubrió que su marido, con el que se casó hace unos meses, era en realidad una mujer, indicó este viernes la policía, que arrestó a la farsante por falsificación de identidad. Suarty, el supuesto marido de 40 años, se casó el año pasado con Eniyati, 15 años menor que él, haciéndose pasar por un hombre, en la isla de Java. El esposo habría incluso pedido a personas que se hicieran pasar por su familia para la boda, precisó Muamad Kariri, un responsable de la policía local. Cuando la pareja se conoció, Suarty dijo que se llamaba Muamad Efendi Zaputra y que era policía. Tras un idilio de unos meses, se casaron en octubre en el distrito de Boyolali.